El transporte urbano e interurbano es muy malo. Me parece que la empresa nunca se puso la camiseta de Cipolletti ni la camiseta de Neuquén, la camiseta del usuario. Y bueno, fue así que decidí tomar la iniciativa como usuario y apelando que, bueno, que me avale a la conquistación nacional argentina poder presentar este proyecto, que creo que es un bien para todos porque me parece que ganamos todos. Al municipalizar el servicio urbano en Cipolletti, urbano en Neuquén e interurbano de ambas ciudades, creo que ambas ciudades van a gastar menos y van a poder proyectar, vamos a decir, incorporar nuevas personas, jóvenes, chicas y chicos que van a poder trabajar en esta empresa que sea municipal y van a poder tener su primer empleo porque este proyecto, si bien es del transporte municipal, también es abarcativo porque incorpora la posibilidad de que puedan empezar chicos a tener su propio, su primer empleo. Y yo creo que la situación es bastante mala y no es que sea hablar mal de una empresa en especial como en este caso es obligadamente hablar de la empresa Tehuente. La realidad es que si uno va, por ejemplo, a los barrios Animapu, va a los barrios alejados de Cipolletti, a la zona rural, se encuentra con que existen colectivos que no tienen aire acondicionado, existen colectivos que se rompen, existen colectivos que son altos y que una persona, si se da rueda, no puede, se le dificulta subir, la frecuencia no se cumple, no todos los colectivos tienen aire acondicionado, ahora llega época de, vamos a decir, de escuela y cada día se va a poner más complicado el servicio.